Hola y bienvenidos a mi canal, soy el Tito el Fusti y no estamos aquí, bueno, todos supongo que tenéis ganas de saber qué pasa con este hombre, ¿no? Así que, ¿por qué vamos a retrasarlo más? ¿Vamos para allá? Perdón, la cosa es que los orcos saben que Bruce se hartó de tú, ¡súfreme! y que se ha escapado, lo cual ha causado sensación, te lo digo yo, hacen cola para ser sus adeptos, no seré yo quien te diga cómo llevar tus negocios, pero tienes que pararle los pies y quizá organizar un rescate ¿Un rescate? Sí, ha tomado un montón de prisioneros, uno de ellos es tu señor, mucho me temo, ¿querrá salvarlo? No ¿Dónde? Por aquí ¿De verdad es como si te hubieran clavado un palo por...? ¡Cállate! Un palo por... ¡Jejeje! ¿Ve y haz lo que debas? Yo me quedaré atrás y exploraré la zona, soy un explorador de primera Los exploradores van delante Y mueren, por eso soy tan bueno, muy bien, vamos allá, a explorar Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha sido el plan, eh? ¡Hala! Para el suelo ¡Se libre, amigo mío! ¡Por esos gusanos! ¡De momento vamos bien! Hay dos prisioneros más Sí, dijiste que había tres y ya tenemos uno Sé contar ¡Eso no será útil! ¡Jejeje! 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 Sé que no tiene lógica el que si pueda perdonarle la vida al señor Pero es que me queda demasiado bien como para matarlo ¡Hombre! Déjame adivinar Intentar matarme y fracasar en el intento Ven, vamos ¡Uy! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Eso no te lo esperabas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtumtum! Vale Apuñalado ¡Vaya! Tú no te adaptas mucho a la situación, ¿no? Ahora Estoy con este Y ahora apuñalado Y estás quebrado Y eso implica que eres mío O que ibas a ser mío Porque te has enfurecido y ya no puedo creer Que... que... joder, no me sale la palabra ahora ¡Opa! ¡Opa! ¿Quieres quedarte quieto? ¡Jue! Vale, señor Eres mío Casi me matas, pero eres mío ¡Sirve al señor de la luz! ¡Seré tú elegido! ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Muy bien, mi señor! ¡Hala! Eres libre Otro Me está encantando el sistema Nemesis de este juego, de verdad Bueno Espérate Que está a punto de... bueno Ha perdido una Perdió una contra mí Y va a perder su segunda contra mí, por supuesto ¡Vaya! ¿Qué podemos hacer contra estos señores? Yo voy a pensar en explotarlos, pero ya pa' qué A ver, necesito flechas Yo sé que tú vendes ¡Ah! Que me regalas Oye, muy amable Yo voy Yo voy liberando a este así Como que no quiero la cosa Mientras vosotros matáis a ese pesado Bien Supongo que ya está Ya puedes volver a tus guerras, Sittos Pero bueno Todavía no hemos acabado aquí Y Bruce ¡Ah, sí, Bruce! En su fortaleza Digo, tu fortaleza Es que ha tenido muchos dueños Cuando yo era su dueño Tenía corrientes, pero menudas vistas Quiero decir La verdad es que le hice muchas mejoras Como el túnel Sí, un túnel de huida Tuve una idea brillante Ideal por si necesitas escapar No lo dudes Podríamos usarlo No necesitamos escapar Pero podemos usarlo para entrar ¡Claro! ¿Dónde está ese túnel? ¡Por aquí! Estoy seguro ¿Por qué será que lo dudo? Bienvenido de cuervo, jefe Bueno, ¿cuál era el plan? ¿Rescatar a tus chicos? ¿Traerlos para una especie de venganza? Vienes con esa pequeña mancha De rak, rak, vaj ¿Sabes qué te digo? Que yo también he hecho amigos Y... Podríamos incluso montar una buena juerga ¿Eh? Vener con ojo Y jugar a algo divertido Como... Arrantarle los brazos al montar a... A por ahí, chicos No me sirves o mueres Ya te lo digo yo Aunque prefiero que me sirvas ¡Olé! No me acuerdo Vamos a analizarte un poquito Bestias, fuego Y daño por ejecución ¡Uh! Interesante Vale, ese usa maldición Interesante Abajo Recuerda, Bruce Que eres más lento que yo Siento Opa Opa Un segundo Perdona, Bruce Era algo que tenía que hacer Hostia, mi... ¡No! Ah, vale Han matado a uno de los suyos Vale, no pasa nada No pasa nada La hora Estúpido montaraz Mira que venir a rescatar A un montón de Uruks Ni siquiera yo lo haría Y soy un Uruk Creo que es hora De dejar de hablar Y empezar a palear Sí, sí Yo ya llevaba paleando Un buen rato Me habéis detenido No sé por qué Tenemos que derrotar Al ejército de Bruce Vale Entonces Vamos a ir Poco a poco Reventando Cabezas ¡Opa! ¡Flechas! Ah, no Aún no necesitamos flechas Lo que sí necesitamos Es a este señor ¡Wow! Pero pues Es que, macho No entiendo Pues es un bujo Que simplemente que Si congelas a alguien Y estás ya dándole El golpe de gracia No te deja Dime que eso ha sido De los Vale Vale, de los suyos Sí, está muriendo De los suyos No de los nuestros Ah, es que los nuestros Son legendarios Muchos de ellos Bruce, tú eres inmune ¿Cierto? No te estaba Disparando a ti, Bruce ¡Opa! 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 Eso me ha salido mal Pero esto no Vale Ahora Vale No, no, no Ya es campeón Lo encontraremos Y lo usaremos Para que todo Mordor Sepa lo que pasa Cuando desafías Al señor de la luz Sí Pero Podremos decidir Lo que pasa No No me obligarás A tomar la decisión Que a ti te dé la gana ¿Verdad? No A ver Al otro A ese Cuantos más sirvientes Mejor ¡Opa! Nuestros adeptos Son bastante buenos La verdad Si no me atacan a mí Ya sería la leche ¡Vamos a terminar pronto! Y ahora eres mío Ya solo me queda uno Estoy a tu disposición Gracias Falta uno ¿Quién falta? ¡Hombre! No es por nada Pero estabas atacando Alguien que me cae muy bien ¡Wow! Vale Eso no era lo que pretendía hacer Bueno El fuerte vuelve a ser mío La fortaleza Vuelve a estar Bajo mi mando He sofocado Una rebelión He pasado por la espada A los conspiradores Y su líder Pronto sufrirá El mismo destino No Ahora defendéis esta fortaleza Para el Señor de la Luz Aquí Mis enemigos No encontrarán Ninguna debilidad Ninguna piedad Solo La fuerza irrefutable De mi ejército Yo lo siento Que le brimbor Pero no voy a matarlo A ver ¿A quién ponemos de jefe? Este montó Guerra en su momento Venga ¿Por qué no? Vale Espera No ¿Por qué no ha puesto defensores? No da igual ¡Wow! ¡Ah! Dependiendo del clan Que pongas Pone unos Unos decorados U otros ¿O no? Ah No sé No sé Ya no Ya no sé Vale Vamos a Dar la misión Bueno, mapa Perdón Vale Parece que es aquí Donde vamos a encontrar A Al amigo perdido Así que vamos a ir para allá Es que es una pena Porque me cae Es que me cae demasiado bien Para matarlo Es como Cator O sea Lo odio Porque me tortura psicológicamente Pero soy incapaz de matarlo Que en el fondo Le tengo cariño Esperemos que eso nunca cambie Porque se nos mandan en la cárcel ¿Por qué? Rodback te necesita He perdido a Montaraz ¿Cómo se puede perder a un Olog? Se lo llevaron Junto a su comida Encontré a este mensajero ¿No había un dicho Sobre lo de matar al mensajero? Sí Siempre es certero Matar al mensajero Eso explica muchas cosas ¿Y cuál era el mensaje? Decía Si quieres volver a ver a tu mascota Trae a ese comes rack De la aparición No hagas eso Lo siento Sabes que es una trampa ¿Verdad? Por supuesto Pero me debes una Y también a Montaraz Te recuerdo que a Bruce Nos lo cargamos por ti No es precisamente Como yo lo recuerdo Tampoco vamos a discutir Por los detalles La cuestión es que somos tus chicos ¿Qué pensarán los demás orcos Si no defiendes a los tuyos? Tienes razón Los orcos respetan la fuerza Si permitimos que ataquen A nuestros soldados impunemente Lo verán como una debilidad Quizá tengas razón Así Digo ¡Claro que sí! ¡Arreando! ¡Vamos a por Montaraz! Montaraz la verdad es que no me cae mal Así que Ni bien ni mal O sea Si es capaz de tolerar a Ravak Tiene paciencia de sobra Juntos como en los viejos tiempos Calla O nos descubrirán Como en los viejos tiempos Vamos a ir despacito y sin ¡Wow! Por hablar A ver si encontramos a un arquero solitario A ver Un poquito Un poquito Un pelín Venga Un poquito Ahí Perfecto Hemos llegado Hemos llegado sin que Ravak Para que nos toque las narices Aquí está El glorioso señor de la luz Sabía que esa sabantija llorica te traería hasta aquí Bruce Ya te daré a ti llorica ¿Qué has hecho con Montaraz? Ese pico Esto es solo entre la aparición y yo Entonces baja aquí Y acabemos con esto No, no Esto es solo el comienzo Primero tiene que doler Después Si uno de mis chicos te mata Dio a esa rata llorica Tanto mejor Pero si no Entonces Será cuando comience la auténtica diversión Tienen caragos temibles Cago en todas sus familias La verdad Y yo sigo sin mi dragón ¡Hala! ¿Cómo es esto? ¡Gurta! ¡Hale! Disfrutadlos Si así no voy a fallar No os preocupéis A ver A ver Tengo que darles Ahora que lo pienso ¿Por qué no le doy a los jinetes? Y hago esto No Eso no Campeón ¿Qué crees que quiero hacer? Si le estoy dando al círculo Vale Vale Vale, 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 vale Lo he pillado Lo he pillado No nos gusta que haga eso Ratback Tú como siempre estás escondido Supongo Perfecto A ver Es que son mucho Mucho bicho Vamos a ser más listos Ahí está Y ahora solo tenemos que ocuparnos de los caragos Y vamos a ponerlos De nuestro lado O al menos a la mayoría Porque ya no me quedan flechas Espérate Flechitas Y ya nos falta el último caragor Todos míos Bruce Vuelve aquí Pedazo de Shrack Podrido Se ha marchado Pero volveremos a verlo Eso espero Porque no he acabado con él Escúchame Encontraremos a Montaraz Y acabaremos con Bruce De una vez por todas Bien Porque no pienso quedarme aquí esperando Registraré hasta el último rincón No os preocupéis No os voy a cortar el vídeo Hasta que encontremos a Bruce Me parece bien Bruce es solo el principio Cuanto más poder reunamos Más intentarán desafiarnos Y entonces los mataremos No, es mejor darle un castigo ejemplar U otros podrían ocupar su lugar Pues a ellos también los mataremos ¿Por qué matar a innumerables enemigos Cuando basta con neutralizar a uno solo? Porque estamos aquí Para ganar una guerra No para hacer política En Mordor no hay ninguna diferencia Sabias palabras de un hombre Bastante depresivo Cantidad de moneditas que estamos consiguiendo es Con vida más orcos Se unirán a su causa Arrancar cabezas No es una causa Pero llevas razón Tenemos que encargarnos de él Pues a ver dónde está Porque es el más currillizo Con lo grande que es ¿Dónde podrá estar? No 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 ¿Por dónde andas? Aquí tampoco está Pues no lo veo ¿Será esta? ¿Será esta? No Esta no es Esta es la del fuerte Ah no Pues mira Aquí hay ¡Oh! Bueno pues chicos Como no sé cómo buscar a Bruce Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? En la próxima misión vamos a hacer eso de las bestias Porque Porque tengo curiosidad principalmente Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Le dais si os ha gustado Suscribiros Compartido por las redes sociales O por donde os da la gana Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!